Arriban a la isla inversionistas veracruzanos con la construcción de un motel en la colonia Emiliano Zapata. Desde semanas atrás se ha visto el inicio de la construcción en la esquina de la avenida Juárez con 95 bis, el cual según información surgida de Desarrollo Urbano, se está edificando un motel. Esto lo confirmó el líder del Sindicato de la Construcción de la CTM, Graciano Cahuil-Chan, quien tiene a cargo la obra, dijo que según le han informado este motel, será de tres niveles y siendo una obra austera, se planea pueda estar concluida en año y medio. Ahí ya hay tratos con esta empresa constructora, que por cierto son de Veracruz, pues sí tiene como tres semanas ahorita que el ingeniero me habló. Es un motel de tres niveles y por lo tanto ya otra empresa que viene a radicar en la isla, ya lógicamente más adelante tendrá ya trabajadores locales que sí, efectivamente les va a dar empleo a la localidad en este caso. Pues qué bueno, nos da gusto. ¿Cuántos cuartos pretenden ponerle 100 años? Hasta ahora, pues la verdad, pues claro, nosotros no estamos facultados para decirles, oye, muéstrame tus planos o eso, pero lógicamente, por respeto, no solicitamos eso, cuántos cuartos, pero conforme se vaya desarrollando la obra o avanzando, pues ya sabremos cuánto es. En obra negra se está contemplando siete meses, siete meses y ya después de los siete meses, pues se entiende que vienen los acabados, ¿no? Entonces vamos a pensar en acabado, el 50% pues si nos lleva el tiempo, como un año y medio va a llevar todo esto, ¿no? Sí, por la experiencia que tenemos en cuanto a cuánto dura un trabajo de eso, ¿no? Entonces esperemos que un año y medio ya esté listo el motel para que, pues, dé servicio aquí en la isla y también con las personas que viven acá tengan un empleo ya fijo en este caso. De la Dirección de Desarrollo Urbano se sabe que este proyecto ya cuenta con todos los permisos de construcción y no han tenido problema para continuar con los trabajos. Señalan que dicha obra tendrá solo dos niveles y 30 cuartos aproximadamente. Por su parte, Cawil Chan dijo que ha escuchado que esta empresa de Guadalajara planea hacer más inversión en la isla, pero aún no se sabe de en qué área será. Hay algo por allá, hay algo por allá, pero mayormente le están apostando también a otro lugar. Pues, de hecho, o sea, pensando de que este empresario pues viene ya fuerte, empujando para invertir en Quintana Roo en este caso, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? O sea, que necesitamos ese tipo de inversión. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.